Te he engañado, ¿eh? ¿Por qué has hecho esto? ¿Y tú por qué no me has comprado esos cromos? Sí, que te los he comprado. Mira. Pero como no te has portado bien, se los dará otro niño. ¿Y qué? Tengo muchos. Por eso. A lo mejor son repes. No, estos son de piratas nuevos. Mentira. ¿Te vas? Sí. Como tú no quieres que seamos amigos. Pues vete. Abuelo. ¿Qué quieres? Te. Te quiero. Es el primer beso de verdad que me han dado desde que he venido. Amén. Amén.